Buenas gente, aquí en APATV como siempre, informando, actualizando. La actualidad está dentro de España, dentro del exilio guinecuatoriano en España. Armengol Engonga Ondó, el presidente del Partido del Progreso en el exilio, acaba de tener una entrevista con un canal muy importante de España, Canarias TV. Les dejamos la entrevista para que ustedes puedan disfrutar de la respuesta de Armengol Engonga Ondó, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Y hoy vamos a hablar de un país que hasta hace relativamente poco fue colonia de España, aquí Guinea Ecuatorial. Este país africano está al sur de Camerún, justo en la línea del Ecuador, que está formado, lo van a ver, por un territorio continental del tamaño aproximado de Galicia y una isla, un poco más al norte, la de Bioco, donde se encuentra la capital, Malabo. Guinea Ecuatorial es un país rico en petróleo y gas, también tiene un potente sector primario. Allí gobierna Teodoro Obiang, es uno de los líderes africanos que más tiempo lleva en su cargo. El presidente de este país desde 1979, nada menos. Una de sus últimas apariciones públicas fue en esta reunión que ha tenido con el presidente de Bielorrusia, país muy alejado de los estándares democráticos, por decirlo suavemente, y con el que ha intentado estrechar relaciones. Se entiende que Obiang intenta acercarse no solo a Bielorrusia, sino también a Moscú, país que en los últimos años ha incrementado su presencia en África. Bueno, y sobre esa estrategia que plantea Guinea, le vamos a preguntar a Armengol Ngonga Hondo, es presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, uno de los líderes políticos de este país en el exilio desde hace décadas. ¿Qué tal, señor Ngonga? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Cuéntanos, en su opinión, ¿qué busca el régimen de Obiang en Bielorrusia y Rusia? ¿Por qué ese acercamiento? Bueno, pues viene siendo la constante de los movimientos que hace Obiang cuando está apurado. Es decir, cuando dio el golpe de Estado en 1979, se acercó a Occidente, apostó por Occidente, mejor dicho. Dicho lo cual, bueno, pues ha estado 44 años donde las empresas y los intereses, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, entre ellos España, Francia, etcétera. Pues ahí, pues tienen intereses económicos y de toda índole. Y entonces, bueno, pues cuando le han exigido en los últimos tiempos para que haga apertura, sobre todo le han dicho explícitamente que abandone el poder, puesto que se postula actualmente como futuro presidente de Guinea Ecuatorial, su hijo Teodorín. Y entonces, pues la comunidad internacional, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, han sacado sendas resoluciones diciendo que no, pues porque tiene un historial de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y con una corrupción sistémica que no favorece al pueblo guineano. Señor Egon Gat, con el pasado tan ligado a España, de este país, cabría suponer que habría lazos permanentes, a lo mejor, entre España y Guinea. ¿Qué papel está jugando ahora exactamente España a nivel diplomático con el régimen de Obiang? España está alineado actualmente con la Unión Europea. La política de la Unión Europea es que haya apertura política en Guinea Ecuatorial, así de claro. De hecho, es que en julio de este año hemos estado, hemos asistido a una reunión importante de un seminario en la misma Unión Europea, donde cinco partidos políticos fuimos invitados de la oposición y estuvimos expresándonos lo que queríamos, la voluntad política de la oposición. Queremos que haya una apertura política en estos momentos en Guinea Ecuatorial. La familia Obiang debe irse a su casa y que se inicie una transición política, transición con la cual tienen que participar todos los partidos políticos, todos los activistas y sobre todo la sociedad civil. Vi una entrevista hace poco, señor Engonga, disculpe, vi una entrevista hace poco precisamente de usted en la que afirmaba que sería en este año 2024, este año que viene, cuando se produciría ese punto de inflexión para el régimen. ¿Sigue pensándolo? No solo que lo estoy pensando, sino que me ratifico en ese extremo. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en el día a día. El viraje, retomando la primera conversación, la primera nota que usted ha apuntado antes, de que el presidente de Bielorrusia ha visitado Guinea Ecuatorial, bueno, pues es el último refugio que ha ido Teodoro Obiang a buscar, es decir, intentando encontrar apoyo de Rusia, pero me temo que la comunidad internacional con intereses en Guinea Ecuatorial no se lo van a permitir, es como están realmente las cosas a día de hoy. Bueno, pues ha sido un acercamiento a lo que está ocurriendo en este país con quien tantos lazos nos unen. Señor Engonga, muchas gracias por habernos atendido, gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, gente, esta entrevista alberga una gran esperanza al pueblo de Guinea Ecuatorial. Lo han escuchado los puntos matizados por Armengol Engonga, el presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Ratifica que este año es crucial para la marcha del tirano que tenemos en Guinea Ecuatorial, gente aquí en la Patio V, próximamente con más información, con más actualidad. Hasta la próxima. Gracias.